¡Aquí está el control! ¡Es mis pezuñitas! ¡Nos engañó! ¿O en qué hemos convertido engañando para un control? ¡Veamos de algo de buen gusto para variar! ¡Tres minutos después! ¡Hermoso! Conozco a mi hermana, ¿no se rendirá sin pelear? Tienes un plan, ¿sí? ¿Que si tengo un plan? Algo así Pero si tengo un plan para quitarle el control Puedo verlos conspirando ahí, baje la voz Trato de ver televisión aquí Lo sentimos, Eli Así está mejor Bueno, chicos ¡Sígame! ¿Y ahora qué carajos están haciendo? Nada es Es solo que tu peinado se ha vuelto muy raro Sí, como si lo fuera a creer Ahora retroceda ¡Ya verán! No, en serio, mírate en este espejo ¡Oh, no! ¡No! Corrección Yo lo hice y ahora es mío Y ya es hora para El raro y tonto programa Canino El programa donde les mostramos canes tontos haciendo el más absoluto ridículo Este es un buen programa Uno que todos podremos disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!